En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el modelo pedagógico que vamos trabajando, hay unas virtudes eje, y luego hay que ver cuáles son las virtudes que alrededor de esos ejes son como la expresión concreta de nuestro deseo, de nuestra propuesta pedagógica para los estudiantes. Por eso, he querido que esta reflexión lleve por título, El Arte de Definir Capacidades. El Arte de Definir Capacidades. Nuestros ejes, creo que ya están suficientemente claros, son las virtudes cardinales y las virtudes teologales. Esa parte está clara. La pregunta es, ¿qué sigue a partir de ahí? ¿Qué es una capacidad dentro de este modelo pedagógico? En la terminología de las virtudes, una capacidad es un hábito que se ha afianzado en una persona de modo que le permite practicar de modo externo, estable y gustoso un aspecto de una virtud eje. Hábito que se ha afianzado en una persona y que le permite practicar de modo externo, estable y gustoso un aspecto de una virtud eje. Observemos en primer lugar que se trata de un hábito y hemos explicado en una de nuestras anteriores conferencias que un hábito es algo que se constituye como en una segunda naturaleza para la persona. Es algo que la persona se ha apropiado. Nuestro modelo pedagógico busca la creación, pero sobre todo, la apropiación de buenos hábitos, de modo que nuestros estudiantes de una manera libre, espontánea, estable, gustosa, puedan realizar los actos propios de esas virtudes. Por eso también hablamos de practicar de un modo externo, estable y gustoso. Externo quiere decir que es verificable, quiere decir que es algo que se nota. No es simplemente una intención. No es simplemente una declaración de misión o de visión. No es simplemente un ideal. Se trata de una práctica externa. Cuando decimos práctica externa, estamos diciendo que sale del papel y que se verifica en la vida de nuestros hermanos y hermanas menores. Eso es lo que significa externo. Es algo que es verificable. En nuestros colegios suele haber declaraciones muy hermosas de emisión y de visión. Eso está bien. Pero cuando ya hablamos de capacidades, hablamos de algo que se puede ver, que se verifica en la vida de nuestros estudiantes, que no se queda únicamente en una intención. Lo que vamos a hacer en esta charla es acercarnos a una lista de capacidades. Vamos a tomar cada una de las siete virtudes que son eje y vamos a ver cuáles podrían ser capacidades propias de cada una de esas virtudes. Dos anotaciones previas. Dos anotaciones previas. La lista de capacidades que ustedes van a encontrar para cada virtud es sencillamente una propuesta. una propuesta que nace de una experiencia pedagógica de este servidor. Una propuesta que nace del conocimiento de la hermosa obra educativa de las Dominicas de la Inmaculada. Pero es una propuesta. Por consiguiente, está llamada a ser completada y mejorada. segunda anotación esta lista de capacidades está apoyada en más del 90% en la enseñanza de Santo Tomás de Aquino en la parte que les he dicho de la Suma Teológica es decir la llamada la secunda secunde la segunda parte de la segunda parte de la Suma Teológica. Lo cual significa que hago una cordial invitación para que todos nos acerquemos a ese texto como una referencia escuchando escuchando un poco de las dificultades que tal vez han tenido algunos de los grupos algunos de los colegios en responder al macro taller realizado en la mañana me he dado cuenta que muchas veces necesitamos ampliar nuestro vocabulario necesitamos ampliar nuestra formación es natural esto no debe desanimarnos se trata de crecer a partir de lo que ya tenemos se trata de enriquecer lo que ya hemos trabajado vamos entonces con la primera de las virtudes la virtud de la prudencia según santo tomás cuáles son las capacidades relacionadas con la prudencia la primera es la memoria recuerdas que había sido despreciada en alguno de los intentos exóticos de superar el modelo estático de educación había sido despreciada pero para santo tomás si una persona no tiene buena memoria tampoco tiene los recursos necesarios para tomar las mejores decisiones porque la buena memoria es la que le permite a la persona comparar lo que había con lo que hay lo que se ha intentado otras veces con lo que se quiere intentar ahora lo que han enseñado otros maestros y lo que enseñan los especialistas en la actualidad no es posible hacer una buena comparación si no se tiene buena memoria por eso hay que crecer en la memoria en segundo lugar hay que cultivar la inteligencia para la comprensión oral que capacidad tienen nuestros estudiantes de oír a una persona quizás con mucha elocuencia y hacer una apreciación crítica pero antes de eso hacer un buen resumen de lo que ha dicho la persona si no se cultiva esta inteligencia para la comprensión oral si la persona no tiene esta capacidad quiere decir que la mayor parte del tiempo lo estamos perdiendo porque sencillamente no nos están entendiendo otro tanto hay que decir de la inteligencia para la comprensión escrita seguramente sucede en Perú lo mismo que en mi país en muchas carreras universitarias se están brindando cursos de lecto escritura a los estudiantes que están empezando la universidad dicho de una manera un poco crítica eso significa que una gran capacidad que está haciendo falta es esta porque un gran número de estudiantes tienen delante un texto y no lo entienden cosas tan sencillas como sacar las ideas principales los argumentos centrales les cuestan muchísimo a algunas personas a algunos estudiantes es evidente que una persona que tiene estas limitaciones va a tener también una gran dificultad para pensar su propia vida para pensar su propio futuro y para decidir que es lo más conveniente a la hora de actuar memoria inteligencia de comprensión oral inteligencia de comprensión descrita inteligencia deductiva hay que tener capacidad de razonamiento capacidad de sacar una deducción que concluye usted de esto que saca usted el limpio de esto que estamos hablando esa clase de preguntas son indispensables para crecer en la virtud de la prudencia hay otras tres capacidades santo tomás las llama partes integrales o si no partes cuasi integrales de las virtudes lo que nosotros llamamos capacidades santo tomás las llama partes de las virtudes y menciona otras que vale la pena comentar aquí la perspicacia ¿qué es la perspicacia? es la capacidad estamos hablando de capacidades es la capacidad de descubrir los sentidos secundarios dentro de un texto los sentidos sutiles las premisas no evidentes eso es perspicacia la perspicacia es indispensable para la persona prudente porque el lenguaje que otros utilizan o las circunstancias que tenemos que analizar a veces no son claras necesitamos una visión muy profunda eso es lo propio de la perspicacia luego viene otra otra capacidad que se llama la circunspección la circunspección ¿qué es? es la capacidad de reservarse la propia opinión hasta el momento apropiado es decir no hablar no opinar demasiado pronto una persona circunspecta es una persona que sabe ponderar y sabe medir y sabe evaluar con la suficiente con el suficiente tiempo de modo que su juicio no sea temerario lo contrario de ser circunspecto es ser atropellado una persona atropellada una persona primaria es una persona que va soltando lo primero que se le ocurre acaba de llegar por ejemplo nuevo obispo a la diócesis el obispo tiene dos semanas en su cargo ya hay gente opinando este obispo es así es así no le gusta así le gusta eso es opinar de una manera atropellada la persona circunspecta toma su tiempo para examinar donde está la verdad que interesante este tema la perspicacia y la circunspección tengan en cuenta que estamos hablando de capacidades todavía esto hay que llevarlo un paso más a la parte de actitudes pero que hermoso panorama se va dibujando que hermoso que nuestras religiosas muy queridas aquí semicongeladas nuestros docentes que están en muy buena temperatura que hermoso que nuestros estudiantes aprendan a cultivar esto esto es muy necesario para la vida social el lenguaje de la política el lenguaje de la cultura suele requerir de esto perspicacia circunspección en la misma línea va una palabra que se llama parsimonia la parsimonia es a las acciones lo que la circunspección es a las palabras la persona circunspecta toma su tiempo para opinar la persona parsimoniosa toma su tiempo para actuar muchas de mis hermanas queridas aquí presentes han sido o son directoras o son prioras en distintas comunidades este servidor también ha tenido esa clase de responsabilidades y que pasa cuando uno es superior nada más llegar a tu oficio ya hay mucha gente que quiere empujarte en una dirección o en otra a que tomes tal decisión o tal otra se necesita parsimonio un momento un momento circunspección significa no voy a opinar tan rápido parsimonia significa no voy a obrar tan rápido no se les olvide que esta presentación está disponible en internet ustedes la encuentran en la dirección que dimos ayer pero la repito is.gdgato luego en una sola palabra cuscodic esta es la presentación número 6 cuscodic 06 estas siete capacidades están basadas están basadas en las reflexiones sobre la prudencia de santo tomás de aquino me asombra que siete siglos atrás este hombre mire cuantas cosas tiene para decirnos pasemos a la justicia le va a asombrar a usted quizás que la primera de las capacidades o virtudes hijas de la justicia es la religión para santo tomás la religión es parte de la justicia como si si lo propio de la justicia es dar a cada uno lo suyo la religión es la virtud que quiere darle a Dios lo que Dios merece porque Dios también merece merece nuestro amor merece nuestra atención merece nuestra nuestro agradecimiento merece nuestra obediencia o sea que para santo tomás una persona que es poco religiosa es una persona que ya está cometiendo una injusticia porque ya hay alguien a quien no le está dando lo que merece el Dios bueno sabio providente que nos ha dado todo merece nuestro reconocimiento nuestra gratitud nuestro amor luego aparece la palabra veneración yo tomé esto de una traducción de la suma teológica hecha por unos amigos argentinos no sé cómo lo traducen en otra parte pero es posible que sea la misma palabra veneración la dejé así pero quiero explicarla que es la veneración la veneración según santo tomás es la capacidad de reconocer lo bueno que otra persona tiene es decir el darle la honra de vida a cada persona eso es veneración bueno incluye claro a Dios pero no sólo a Dios cuando nosotros reconocemos los esfuerzos los talentos los logros de otras personas estamos venerándolas estamos honrándolas se entiende mejor honrar que venerar venerar suena demasiado religioso venerar honrar estamos honrando a la persona es justo darle la honra al que la merece eso es lo propio de esa virtud una cosa interesante que me di cuenta preparando este tema gracias a mis hermanas dominicas porque creo que sin ellas no hubiera tenido que profundizar tanto una cosa que me di cuenta es que el mundo de las virtudes es riquísimo tan rico que hay muchas virtudes que no tienen nombre cuando lleguemos a la parte de la fe usted se va a dar cuenta que surgen tres virtudes que no tienen nombre son tan específicas y tan bellas que no tienen todavía no creo entonces lo que Santo Tomás llama veneración es honrar reconocer el bien de los demás cuando usted elogia está haciendo un acto de justicia si usted llega a una institución educativa y usted ve el tremendo esfuerzo que ha hecho la comunidad y especialmente la directora por levantar ese colegio y usted dice que buen trabajo ese es un acto de justicia eso es propio de la justicia el honrar el elogiar el reconocer lo bueno en el mismo sentido va la verdad que nosotros conocemos más Santo Tomás la llama así veritas como parte constitutiva de la justicia pero tal vez nosotros llamaríamos a esto sinceridad es parte es parte de la justicia la sinceridad es parte de la justicia ese darle el tributo de la verdad a la inteligencia de la otra persona fíjate el concepto que tiene Santo Tomás mentir es insultar la inteligencia de la otra persona porque es ponerle obstáculos y es disminuir la capacidad de entendimiento del otro entonces la sinceridad es una capacidad propia de la justicia la justicia tiene una capacidad muy bella que tenemos que cultivarla todos en nuestros estudiantes y en nosotros mismos se llama amistad la amistad es parte de la justicia porque en la amistad siempre hay una contrapartida saber ser buen amigo eso es ser justo saber ser buen amigo miren la sorpresa con la que me encontré Santo Tomás habla de la vindicatio vindicatio la traducción directa de vindicatio es venganza hay que fea esa palabra otra traducción más suave es el castigo justo reprender a quien merece reprensión es una capacidad de la justicia porque dejar pasar lo que es incorrecto es decir favorecer la impunidad es hacerle un daño a la comunidad humana y nos damos cuenta de que es así por supuesto repito conozco mejor la realidad de mi país yo creo que pocas cosas le han hecho tanto daño a Colombia como la impunidad eso de que se puede robar el presupuesto eso de que se puede la gente apropiar del dinero de los pobres y nunca pasa nada todo se queda en investigaciones exhaustivas eso hace un daño salvaje a la sociedad por eso santo Tomás dice que una capacidad de la justicia es castigar a tiempo porque el castigo a tiempo es un acto de justicia e incluso un acto de amor que belleza eso dejar de castigar no es amar porque dejar de castigar le hace un daño a la sociedad y le hace un daño a la misma persona este pavoroso criminal colombiano Pablo Escobar terrorista narcotraficante como empezó él empezó robando bicicletas como no encontró castigo él era menor de edad tendría 12 13 años cuando empezó con sus robos como no hubo castigo para él como a la familia más bien le parecía simpático que este fuera tan astuto entonces él fue escalando en esa cima asquerosa del crimen hasta llegar a ser el terrorista que llegó a ser dejar de castigar es una injusticia castigar a tiempo y castigarse a tiempo corregirse es un acto de justicia quedó repetido la palabra verdad me disculpo luego viene la liberalidad la liberalidad en que consiste liberalidad literalmente quiere decir el dar con libertad porque eso tiene que ver con la justicia porque no hay nadie más justo que Dios y Dios da con generosidad Cristo nos dice hace salir el sol sobre malos y buenos ahora por ejemplo salió el sol sobre malos y buenos salió y la lluvia sobre justos e injustos entonces el que quiera imitar la justicia de Dios no puede ser mezquino la liberalidad el ir más allá de la norma en favor de los que necesitan es propio de la justicia según santo Tomás tú te imaginas un colegio donde esto se empiece a vivir donde los estudiantes sean educados en este tipo de capacidades imagínate del ser humano que sale ahí y luego aparece una palabra extraña epiqueya ¿qué es la epiqueya? la epiqueya es la capacidad de suspender el ejercicio de una ley menor por un bien mayor es decir es no idolatrar la ley por la ley es entender que muchas veces por encima de la ley hay otros criterios que hay que aplicar como el mismo Cristo hizo ustedes se dan cuenta que Cristo dijo el sábado es para el hombre no el hombre para el sábado ¿qué quiere decir eso? no idolatremos la ley la capacidad de superar la idolatría de la ley buscando un bien mayor no por capricho no es dejar la ley por capricho no es dejar la ley por conveniencia es superar la ley porque hay un bien mayor que está en juego eso se llama epiqueya es parte es de las capacidades propias de la justicia yo le doy gracias a Dios por un maestro como este hombre hablemos de las capacidades de la fortaleza según santo Tomás hay algo que se llama audacia razonable la audacia en sí misma puede ser imprudente pero hay una audacia que es razonable aquella persona que quiere superar límites porque está convencido con buenas razones que las cosas pueden hacerse notablemente mejor eso se llama audacia razonable es lo que muchas veces llamamos una persona de iniciativa eso es audacia razonable una persona de iniciativa una persona que no se contenta con lo que se le da una persona que va más allá eso es audacia razonable según santo Tomás que toma esta enseñanza de Cicerón es propio de la fortaleza la seguridad en sí mismo o confianza en sí mismo increíble este señor en el siglo 13 estaba hablando de este tema hay que cultivar en el estudiante la confianza en sí mismo que bonito es si no no logra la fortaleza santo Tomás nos habla después de la magnificencia que es la magnificencia la magnificencia es la aspiración a los bienes mayores así sean difíciles por ejemplo tenemos una larga tradición de injusticia en el sistema penal quiero prepararme quiero dar la pelea quiero mejorar el sistema judicial y penal de mi país eso es muy grande eso se llama magnificencia buscarlo grande que es lo contrario de la magnificencia lo que uno muchas veces encuentra con dolor en muchos jóvenes bueno mientras yo tenga mi carro mi casa mi sueldo y nadie se meta conmigo ya lo contrario de la magnificencia es la pusilanimidad es propio de la fortaleza lo que ustedes y yo hemos vivido por las circunstancias la paciencia la persona que vive la fortaleza es capaz de padecer es capaz de sostenerse y por supuesto otra capacidad de la fortaleza es la perseverancia que hace tanta falta hoy en los matrimonios como nos duele no lo que está pasando hoy en la familia cualquier problemita que tengan separemos y pasa también en la vida religiosa no está muy terrible esa comunidad de piedra perdida me voy me voy esto no es para mí la provincial me mira feo me voy nos falta esto perseverancia capacidades propias de la templanza mire esta lista tan hermosa la modestia la manera de vestirse y de presentarse y de hablar de expresarse el pudor que tiene que ver con el comportamiento frente al propio cuerpo y frente al cuerpo de los demás pudor pero también hay un pudor del alma que es la humildad la humildad es una de las capacidades propias de la templanza y yo vuelvo a preguntar usted se imagina un colegio donde los estudiantes tengan todas estas capacidades al terminar para santo Tomás dentro de la templanza está la estudiosidad que es la estudiosidad es la constancia necesaria para aprender bien algo la estudiosidad otras capacidades o virtudes hijas de la templanza son la abstinencia en lo que tiene que ver con los alimentos la sobriedad en lo que tiene que ver con las bebidas la austeridad en lo que tiene que ver con las comodidades la continencia en lo que tiene que ver con el placer sexual es un retrato maravilloso de un ser humano imagínate una persona que tiene todo esto realmente es un ser humano muy bello y es un ser humano muy útil en la sociedad hablemos de algunas capacidades propias de la fe una vez más les recuerdo todo este material está a disposición de ustedes esto no tiene derechos de autor úsenlo úsenlo con confianza mejorenlo critiquenlo aumentenlo para eso es según santo Tomás es capacidad propia de la fe el saber entender y aplicar la sagrada escritura es capacidad propia de la fe el poder relacionar la palabra que oímos la palabra que se nos predica con nuestra vida es decir lo que es propio del don de ciencia en los siete dones del Espíritu Santo que hermosura es que la formación en la fe de nuestros estudiantes llegue a este nivel que sean capaces de conectar la palabra de Dios con su vida lo decía santo Tomás de Aquino en el siglo XIII y mire esto tan bello imagínese un colegio católico que practique lo tercero que aparece ahí sabiduría al dar un consejo como sacerdote uno de los grandes dolores que tengo es ver que la gente comete los peores errores por recibir malos consejos eso me duele muchísimo y démonos cuenta que por consiguiente necesitamos de esta virtud la sabiduría de aconsejar que interesante y que bello que nuestros estudiantes de los últimos grados sean gente capaz de dar un buen consejo que belleza que sepan aconsejar a otras personas eso eso es muy grande y eso es propio de las capacidades de la fe capacidades de la esperanza mire esto el modo de analizar la realidad social es decir la capacidad de ver en el mundo que nos rodea no solamente lo que está muriendo sino también lo que están haciendo en ese sentido es el análisis de la realidad social no solamente ver lo que está muriendo sino también ver que están haciendo usted sabe que a veces uno entra como en un pesimismo no ay ya los matrimonios no duran los sacerdotes ya no están predicando como deberían los colegios ya no son como antes y nos quedamos solo con lo negativo la esperanza requiere esto que aparece aquí saber analizar la realidad social y ver también lo que está brotando Dios está haciendo brotar cosas hermosas cosas buenas y esos capullos eso que están haciendo eso es signo de esperanza mire esto otro capacidad propia de la esperanza es un sano inconformismo una sana insatisfacción el conformismo es amigo de la mediocridad y es enemigo de la esperanza los que tienen verdadera esperanza no son conformistas saben que se puede llegar al siguiente nivel capacidad propia de la esperanza es la alegría el buen ánimo en las dificultades y tribulaciones el no dejarse no abrumar por las dificultades eso es muy bello y miren la lista que tenemos para la caridad que hasta no ocupo al final no ocupo alegría alegría para santo Tomás la alegría es el desenlace propio de quien ha encontrado el bien que anhela si de verdad hemos encontrado el bien que anhelamos que es ante todo sabernos amados de un Dios tan bueno si tenemos esa conciencia como no estar alegres entonces para santo Tomás es indispensable esa parte de la alegría y repito la frase de Santa Catalina la religión de Domingo es amplia perfumada y alegre que hermosura capacidad propia de la caridad es la paz la paz el Papa Bueno es también o sea Juan XXIII es también el gran mensajero de la paz el gran mensajero de la serenidad la ternura la misericordia de la que nos ha hablado tanto el Papa Francisco y que hemos encontrado seguramente muchas veces a lo largo de este año la generosidad hermana de la magnificencia que predicábamos al hablar de la justicia y luego nos queda ahí una última palabra que no alcanza a salir una palabra misteriosa ahí nos queda pero bueno ahí tenemos una buena idea de lo que son las virtudes hijas de la caridad esas virtudes hijas esas capacidades son al mismo tiempo la expresión y la extensión del amor en nuestras vidas cierro diciendo lo que comenté al principio esto no es una camisa de fuerza es solamente un mostrario de todo lo que puede brotar de un estudio por ejemplo de Santo Tomás de Aquino vale la pena que nuestros proyectos educativos institucionales se enriquezcan con esta sabiduría gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo no es